Estrellita marinera, dame razón de mi amor Tú que ilumina el silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre llevo en mi corazón grabado Y tu recuerdo en mi pecho aprisionado Pero chatita de mi alma me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar Tu nombre llevo en mi corazón grabado Y tu recuerdo en mi pecho aprisionado Pero chatita de mi alma me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!